Mientras algunos podrían pensar que la cuarentena nos frena, para otros la creatividad no tiene límites. Y lo vemos en el divertido video que han presentado Ariana Grande y Justin Bieber para la canción Stuck With You, en el que destacan cómo viven muchos en confinamiento. Lo interesante son las secuencias de imágenes tomadas por sus seguidores y a la que se han unido algunos amigos famosos, bailando con quienes les ha tocado vivir de manera aislada. Vemos parejas como Ashton Kutcher con Mila Kunis, Michael Bublé con Luisana Lopilato y Gwyneth Paltrow con Brad Fulchok. También podemos apreciar cómo comparten Stephen Curry con su esposa Ayesha y Demi Lovato con su novio Mac Erich. Pero como no todos pasan esta temporada en pareja, vemos cómo se destaca constantemente la compañía de mascotas, mientras Kylie Jenner revela que la amistad también es un valor importante al compartir la cuarentena con una de sus mejores amigas. Pero el videoclip también se destaca por algo más, y es la diversidad. Por eso vemos personas de diferentes edades, razas, religiones y culturas, algunos con discapacidades o necesidades especiales, dejando ver que en momentos como este, en realidad no somos tan distintos. Cada uno lo pasa a su manera. Justin se divierte en las inmediaciones de su casa con Hailey Baldwin y el videoclip termina con una pequeña sorpresa, porque Ariana Grande nos deja ver que no está pasando la cuarentena tan sola. Y aunque ha mantenido su relación en bajo perfil, finalmente nos muestra un poco de su novio Dalton Gómez. Según explica Justin, el videoclip tiene dos propósitos más, y es celebrar las graduaciones de miles de estudiantes que no podrán desfilar en ese día tan esperado. El otro es recaudar fondos para una fundación infantil. El título Stuck With You tiene dos connotaciones en este caso. La primera podría ser atrapado contigo desde el punto de vista emocional o afectivo, y la segunda es un poco más literal, explicando el confinamiento con los seres que tanto queremos. Quédate con Hola TV.